Y ahora, sigamos unidos viendo la tele. ¡Muy buenas noches, Bolivia! Sean todos bienvenidos a Fuera de Chiste. Con ustedes, Raúl Mamani. Muchas gracias, amigos, por venir. Gracias a los amigos que nos permiten llegar a su hogar a través de las pantallas de Unitel. Estamos muy contentos para iniciar esta nueva jornada de ¡Fuera de Chiste! Y estamos en septiembre, mes de la amistad, mes del amore. Pero ¿cuántos amores se acabarán o se estarán acabando? A ver, ¿todos? Sí, porque, ¿sí o no? Cuando el romance está bueno, estaban el chico y le dicen, parecemos brutos, ¿no? Parecemos zonzos. Porque el chico, no falta el chico que dice, ¿Quién la quede? ¿Quién la quede? Y la chica también pone su cara de... Y hablan como niños, como zonzos. Pero pasa el tiempo, y el chico sigue con eso de, ¿Quién la quede, mi amor? Y la otra, ¿Quién la quede, mi amor? Llevame, ¿o qué está? Porque algo ha ocurrido. Varones, cuídense. Porque, ¿por qué es que las chicas terminan con nosotros? Para que se vayan cuidando, ¿eh? Número uno, porque dejamos de ser románticos. Especialmente los casados, ¿eh? Sí, porque ya que la tienen, dice, como que ya la tengo arreglada, ¿eh? Ya la descuidan. Y pasa el tiempo, y dice, la mujer todavía, vení, mi amor, abrazame, besame. Y ella, abrazame, besame, ¡ah, salí! Es que ya vivimos tanto tiempo juntos que... Yo ya te veo como mi hermana, oye. Hasta... Hasta que la mujer un día aparece con el pato de lana, y el hombre recién reaccionó, ¿Quién es ese? ¿Quién es? Ahorita me lo vas a decir, ¿Quién es? Y la otra, yo soy tu hermana, ¿te presento a tu cuñado? ¡No! ¡Horrible! Otra razón por la que nos terminan, chicos, especialmente varones, por favor, pongan atención, por cochinos. Porque hay algunos que ni se... ¿Sí o no? Van después del fútbol a recoger a la chica, a pasear, y justo esa noche la chica te dice, cuando la estás dejando en su casa, ¿no quieres pasar? Y vos, claro, me gustaría, pero tus padres iban a estar, ¡ay, tontito! Te dije que iban a ir a un matrimonio, y con lo borrachos que son, capaz que lleguen el lunes. No, pero tus hermanos o... ¡Ay! Soy hija única, ya sabes. ¿No quieres... entrar? ¿Y tú? ¿Sabes qué? Me encantaría, pero no quiero que pienses que yo estoy nada más por lo físico, por lo carnal. Yo quiero que comprendas que te amo mucho más allá de tener sexo contigo, yo quiero amarte para siempre. ¡Ay, qué lindo! Y se despiden, y el otro... ¡Ugh! Era que me bañe antes de venir. Pasa. ¿Sí o no? Pero cuando ya sospechas algo, ¿sí o no, varones, que ya sospechan cuando la chica le dice, tenemos que hablar. Y cuando ya están frente a frente en el restaurante, donde sea, la típica, ¿no? La chica. Es que no eres tú, soy yo. En otras palabras, te está diciendo, por deshacerme de vos, soy capaz de echarme la culpa. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo? Tú puedes salir con quien sea, yo puedo salir con Roberto. Digo, con quien sea. Y la típica es que cuando ya terminaron, sí o no, que llaman por teléfono a las radiodifusoras, y se dedican temas como, vuelve, que sin ti la vida se me va. Y uno es el que sufre, la chica ya está con otro. Y al día siguiente va a la casa de ella, porque tiene que recoger sus cosas. Hay una canción, ¿no es cierto? Devuélveme a mi casé, mi foto, mi gafas y mi playera. Va a la casa de ella, y es típico que la chica, ya está feliz, ya, che, no molesta. Hola. Porque tiene que demostrar que está sufriendo. Hola. Y el otro, hola. ¿Qué haces? Nada. Nada. La típica charla. Y es cuando el muchacho tiene que demostrar que también la puede pasar y... Venía por mis cosas. Y la otra, si te dice, pasa a recogerlo, es una buena noticia, todavía hay esperanza. Pero otra cosa que te digo, aquí está, lo tengo en esta caja, todas tus porquerías, se acabó definitivamente. Pero lo lindo, lo lindo es, cuando pasa el tiempo, hay todavía esperanza. ¿Qué tal que un día, cuando ya la olvidaste, ya definitivamente, cruzas la esquina y doblas, te encuentras con tu ex, face to face. Y no sabes qué hacer. Si por... Hacerte al bueno, como que ya lo superaste, o hacerte al... Todavía tengo recuerdos tuyos, digamos, ¿no? No, pero en el encuentro es bonito, porque ella te lanza una indirectación. Y el varón está ahí. ¿Cómo estás? Bien. Bien, pasándola ahí. Te cuento que me metí a hacer gimnasio, me metí a fútbol. Ay, sí, qué bueno. ¿Y tú? No, este... Volví con mi ex. ¿Quién es tu ex? Tu hermano. ¡Ey! A lo cama, ¡Uy, qué carácter! A lo paso yo, ¿Tú qué vas, pues? ¿Cómo se me va a hacer eso? ¿Cómo se con él siempre? ¿Por qué no te escojo? 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 Más bien voy a descansar, descansarme, porque voy a llorar harto. Y la... Y para finalizar, amigos, chicas especialmente, muchas lloran por un chico, porque dicen, no lo puedo olvidar. Y eso que... Nunca más voy a encontrar a alguien como él. Yo le digo sinceramente, siendo su amigo y psicólogo. Es verdad. Nunca más vas a encontrar a alguien como él. Y capaz que... ¿Eh? ¿Es lo que le digo? Sí. Nunca más vas a encontrar a alguien como él. Pero puedes encontrar a alguien mejor. Y no me mires porque estoy ocupado. Buenas noches, amigos. Que pasen una linda noche. Te lo leo la suerte en poca, en oregano, te lo leo. ¿Estás leyendo suerte? Sí, señor. ¿Me puedes leer para mí también? Te lo leo, a ver, a ver. A ver, líímelo. Otra, señorita, mal te va a ir, ché, mira, mal en el amor. Te siento un hombre que te haga feliz, ché. ¿Qué te está pasando hoy? Yo cansado soy, ché. ¿Qué te crees? Por eso, sí. ¿Acaso? ¿Te sientes estresado, cansado y agotado? ¿No sabes cómo llegar al final del día con más energía? Toma cada día Farmatón, que es más que un multivitamínico porque contiene extracto de ginseng G-115, además de vitaminas y minerales. Su fórmula suiza clínicamente probada mejora el rendimiento físico y optimiza la capacidad intelectual. Pasa a tu siguiente nivel de energía. Prueba Farmatón. Cuando tomas Farmatón, se nota. ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! Con ustedes, Daniel Pese. Muy buenas noches tengan todos ustedes. No sé si saben, pero yo soy catedrático de la universidad. Soy decana de la universidad. Decana porque tengo canas. Y mi nombre es Brad Pitt. ¡Sí! Brad por parte de madre y Pitt porque todos los hombres tenemos Pitt. Bueno, yo... de todas maneras, ¿cuál es mi intencionalidad esta noche para compartir con todos ustedes? No sé si saben que yo soy dueño de... 50 joyerías en todo el país. Soy un amante de los diamantes, de las joyas y de los aros. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a discernir cuáles son los mejores aros. ¿Quieren que les dé aros? ¿Quieren? Ok, comenzamos. Aro, 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 aro. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con agua sucia. Yo me agaché y te dije, ¿no contabas con mi astucia? Vale, vale. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una puerta. Menos mal que estaba abierta. Me gustó, me gustó. Seguimos. Ustedes me van diciendo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una palta. ¡Qué palta de respeto! Se suma. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un celular. Casi me noquias. Bueno, seguimos. Estos son algunos aros que me van mandando mis alumnos. Ustedes tienen que decidir, ¿sí? Algunos son ordinarios. Algunos referentes, por ejemplo, a la suegra. Este me gusta. En la punta de aquel cerro viene rodando mi suegra. No la miren, no la toquen. Déjenla que se haga... ¿Para qué dice acá? Acá no se entiende bien, ¿eh? Pero ese no, no lo vamos a poner. Este es bueno. Algunos son un poco ordinarios, ¿no? En la punta de aquel cerro había dos viejos lavando medias. La vieja lavó las blancas, el viejo las bolas negras. Ese no, ese no. Qué ordinaria. Este es lindo también, muy útil. Tengo las bolas cansadas de tanto mirar mujeres. Son las bolas de los ojos, ¿no? Las que piensan ustedes. Fino. Una vieja se tragó la dentadura postiza. Hizo popó todo el día y se le mataba y se le mataba de la risa. Ese es bueno. Seguimos buscando. Ustedes tienen que decirme si son los que andan, digamos, ¿no? Ayer pasé por tu casa y me toraste... y me tiraste un tomate. Tomátelo, devuelvo. Claro. Más o menos. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un revólver. No te lo voy a devolver. Ya. Está bueno. Este es filosófico, este. En la puerta de mi casa planté un toborochis. ¿Qué boludo? No puedo salir. Se quedó trancado. Ese me gustó. Este también es... Bárbaro, bárbaro. ¿Cómo sufre el hombre cuando la mujer le falta? Pero más sufre el perro cuando la perra es alta. Claro, bárbaro. Está bueno. Ese me gustó. ¡Eh! ¡Bárbaro, bárbaro! Las muchachas de mi pueblo usan bombacha de hojalata. Lo que sus papis no saben es que yo tengo el abrelata. Ese está bueno. Algunos son ordinarios. Ustedes vayan asumiendo los que no. Ayer pasé por tu casa y vos te estabas bañando. Los que te fui a pedir te lo estabas enjuagando. Ese no, ese no va. Ese no lo pongan porque es un poco ordinario. Sí, algunos son un poco ordinarios. Ayer pasé por tu casa y me tiraste. Mañana paso de nuevo. No, no lo entendí. Listo. No dije nada, ¿eh? Cuando se muera mi suegra que la entierren boca abajo porque si quiere salir pa' que cabe pa' abajo. Ese está bueno. Me gustó, ¿eh? Ahí estamos. Creo que con eso sería todo, ¿no? Ayer pasé por tu casa y me tiraste un disco rayado. Disco rayado. Disco rayado. Disco rayado. Disco estúpido. No puede ser eso. No. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un peine. Me vino al pelo. Ese me gustó, ¿eh? Bien, ¿eh? Ayer pasé por tu casa y me tiraste con la gotita. No rima, pero cómo pega. Bueno, esto sería todo por hoy. Mañana continuamos con esto. Este, este, ayer pasé por... Ah, este está bueno, ¿eh? Mirá este. Qué lindo este. Ayer pasé por tu casa y cuando me viste, te reíste. Pensé que era por feo y fue por fuera de chiste, ¿ya? Hola, mi vida. Hola, papi. Hola, su gracioncito de papito. ¿Me estreñó? La vine a buscar. Vamos a ir a comer a lo de la abuelita. ¿Qué tal? ¿Qué hiciste hoy en el colegio? Y veo los dibujitos mononos. Pero no te puedo creer. ¿Esto lo hiciste vos? Ajá. ¡Guau! Mira, esto es una obra de arte. ¿Lo hiciste en pintura? No. No. ¿En arte? No. ¿En dónde, mi vida? En el baño, papi. ¡Mmm! ¡Esta! ¿Tú sabes, jefe? Está bien, rey. Su feo oficial hoy. Siempre vigilando, ¿no? Nosotros también por ahí la policía funciona bien en este país. No, pues, ¿quién era? A ver. ¿A qué? A este, a ver. Bueno, buenos días, oficial. Buenos días. ¿Cometí alguna infracción? No, no, tranquilo. ¿Usted conoce estos sujetos? No sé, ¿hubo algún asesinato con mi trago? No, no, tranquilo. ¿Conoces o no conoces? No, no, la verdad es que no me es familiar el rostro de ninguno. ¿A este lo conoces? Este. No, no, tampoco hizo. ¿Hizo algo también? Tranquilo, vos. Tranquilo, chaval. ¿O algún asesinato? ¿Este, conoces? Ah, estos sí los conozco. ¿Quiénes son? Son los carcapos. ¿Cómo no los voy a conocer? Estos son los carcapos. Los carcapos. ¿El grupo? ¿El grupo de los fancaritos? Ay, 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 ahora sí, ahora sí. Un cachito, un cachito, a ver. Oye, Chukimia, ya me he acordado que ellos cantan, pues, llorando, se fueron, ¿eh? Los carcapos son, pues. Sí, ahorita averiguado. No, no es proyección, carcapos son. Ya circulan, circulan más. Fuera de chiste. Fuera de chiste. Con ustedes, Carolina Besolo. Ay, gracias. Qué lindo septiembre, ¿no? Gracias, tío. El mes del amor, de la primavera. De los cortejos. Qué lindo, ¿no? Sí, y también nacen las inseguridades con los cortejos. Con las parejas en general, ¿no? Porque ahí es cuando empezamos a preguntarnos, ¿será que me quiere? ¿Será que me ama? Y buscamos la aprobación de la pareja, ¿no? Buscamos que el otro nos diga, sí. Entonces, lo primero que hacemos las chicas es, ay, mi amor, ¿me querés? Sí. ¿Te gustó? Sí. Ay, ¿y tengo algún defecto? Bueno, en realidad, tenés solo dos defectos. Ay, mi amor, qué lindos que son. ¿Cuáles son? Tu cara y tu cuerpo. No solamente nos pasa a nosotras, las chicas, con cortejitos. También les pasa a las mujeres que ya llevan bastantes años con su marido, que están buscando todavía la aprobación de ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, ah, y por lo general, casi siempre, la mujer casada con su marido, para buscar la aprobación de él, se desnuda, se enchuta. Entonces está frente al espejo, ¿no? Una mujer de unos 47 años, ¿no? Ahí me la pasa. ¿Qué pasa? ¿Te pasó? Y está ahí, ¿no? Ay, mi amor, oye, parezco, parezco de la edad que tengo. Y el marido la mira y dice, mira, por tu cabello te pongo unos 29, por tu busto te pongo unos 30, por tus caderas unos 36. Y la mujer se emociona, ay, mi amor, qué lindo que sos, tan joven, bebés, de verdad, ay, qué tierno, shh, estoy sumando. Y siempre busca, ¿no? La aprobación así. Por ejemplo, esta mujer que igual que se presenta, así desnuda frente al hombre, frente a su marido, y le dice, mi amor, y el marido está leyendo el periódico, ¿no? Mi amor, ¿te acordás cuando me dijiste una vez que me querías besar los labios hasta hacerme bolsa? Y el otro, sí, me acuerdo. Sigue mirando el periódico, ¿no? Oye, mi amor, ¿te acordás, te acordás cuando me mirabas y me decías, te quiero apretar, hasta descalabrarte? Otro, sí, me acuerdo. Oye, mi amor, ¿te acordás que me mirabas el cuerpo y me decías que me ibas a acariciar y acariciar hasta desgastarme la piel? Sí, me acuerdo, dice el marido, ¿no? No dejaba de mirar el periódico. Y la mujer le dice, bueno, ¿y ahora? ¿Qué decís? El hombre baja el periódico, la mira, digo, misión cumplida. Y ahí una se enoja, pues, ¿no? Se enoja, se enoja y viene la mujer y le dice para vengarse, ¿no? Ah, mi amor, te cuento que fui al médico. Y, bueno, me dijo unas cuantas cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Así que te dijo, sí, este, me dijo que, bueno, este, vamos a tener que dejar de hacer el amor. No puedo comer grasas. Y pasa, ¿no? Pasa que una ya se enoja y está esta mujer que le dice, por ejemplo, al marido, ay, mi amor, ¿sabes qué? Un día me voy a cansar. Me voy a cansar y te la voy a hacer. Y me vas a pibiar con el tipo. En la cama, en nuestra cama. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? Le dice, ¿no? Ah, bueno, este, mirá, yo lo primero que haría fue, sería tirarlo al tipo por la ventana, tirar su bastón y a su perro. ¿Qué tiene que ver el bastón y el perro? Ay, discúlpame, pero para alguien meterse con vos tiene que estar ciego. Buenas tardes, señora Trabuco, qué gusto de tenerla aquí. ¿Cómo está usted? ¿Tiene algún problemita? Sí, doctor, tengo un problemita. Cuénteme, a ver, ¿qué es? No puedo pronunciar zapato. Zapato, pero yo creo que lo está haciendo bastante bien. A ver, no, no, doctor, escuche zapato. Díjeme, pero yo la escucho bastante bien, es normal. Un poco de feceo, es normal. No, no, doctor, usted no me entiende. Jueves, viernes, zapato. ¿Eh? No puedo. Con ustedes, Oliver Montoya. No te preocupes, ya te iba a llevar todo. Listo, tranquila, chao. La llamadita con... Es que así es cuando uno está enamorado, luego siguen las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja. Ahora, eso de estar enamorado es un poco complicado. No sé aquí quiénes estarán enamorados o habrán estado alguna vez enamorados. A ver, levanten la mano quién está enamorado o se habrá enamorado. Mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, se siguen sumando seis, siete, dicen bien, los chicos enamorados. Entonces, ellos saben que esto es cierto lo que voy a decir, porque el que no ha estado enamorado nunca ha pensado en suicidarse. Sí. El que no ha estado enamorado nunca ha ido con ganas de comprarse una pala, una bolsa y alambre para amarrar y... Porque a veces dan ganas de agarrarlas y... y darles mucho cariño, ¿no? cuando uno está enamorado. Claro. O nunca se han imaginado viéndose en el espejo diciendo... ¿Y ahora cómo la voy a atar? Ya no la aguanto, ya está. ¿Aún la acaso le daré? ¿A quién le voy a echar la culpa? Diré, no se ha sido el compadre Virgilio, diciendo... ¿No me van a pescar? Mejor no la mataré. Se cansan, se cansan. Yo igual he intentado a veces querer acabar con mi pareja, pero... a veces veo CSI Miami y digo, creo que no. Son buenos policías, agarran a cualquier asesino. Imagínense nosotros con la inteligencia boliviana que tenemos de policía, agarran al ratingo. Pero para que no piensen en estas cosas, les voy a dar sugerencias de qué hacer en las relaciones de pareja. Claro, para no estar discutiendo, para llevarnos bien. Algo que tienen que aprender es a siempre la pareja sincronizada, junta. Todos tienen que tener una misma concentración, una misma página. Y todo se resume a ella. Todo es con ella. Ella aquí, ella acá. Es como que se hizo su página y vos le dices, me gusta y sos su único fan. Tenés que hacerle caso a ella. Sí. Incluso a todo tenés que decir sí. No podés decirle que no, no. Todo lo que puedas pagar, le decís que sí. Mi amor, puedo. Sí. Cariño, puedo. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo no te compras un celo? Sí, 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 sí. A todo, sí, sí. Sí, mi amor, sí. Porque no pueden discutir con las mujeres. Amigos, vos que me mirás, vos que tenés cara de enamorado, no discutás nunca con las mujeres. Los hombres no nacimos para discutir con las mujeres. Ellas siempre nos van a ganar. Las mujeres llevan las de ganar. Nosotros no podemos ganar jamás. Sí. Sí, tienen ese privilegio ustedes, tontinas. Es más imposible que morderse el codo. Míjale, la de acá intentó ponerse el codo. No danos, es imposible. Porque las mujeres, las mujeres son quejonas, la verdad, son un poco quejonas. Sí. Ay, no se hagan. Si en el joyero tienen las quejas. ¿Sacan así como están? Ay, a ver qué me voy a quejar hoy día. Sí, ay, sí, esta la dejo para el próximo mes. Siempre tienen una queja. Por ejemplo, si uno trabaja todo el tiempo, ¿qué es lo que te dicen? Ay, siempre trabajando todo el día. Nunca estás en la casa. Que ya no hay tiempo para mí. Yo también necesito amor. Odio esta vida. Ay, no. En cambio, si no trabajas, ¿qué es lo que pasa? No. Ya, ya, son un flojo. Todo el día en la casa. ¿Qué haces aquí todo el día en la casa? ¿Desconfías de mí? Necesito espacio, por favor. Salió un rato. Ay, cómo odio esta vida. Y peor, si sos un tipo emprendedor, un tipo que gana bien, que, o sea, porque la más, querés darle todos los gustos, le compras su ropa, sus autos, sus perfumes, sus zapatos. ¿Y qué es lo que te dice ella? Ay, claro. Como él compra todo, él solo puede opinarnos, ¿ves? No sos mi padre. Yo también quiero a veces cariño, quiero opinar en la casa. Ay, cómo odio esta vida. Pero, ¿hay de vos si ella gana más? ¡Ay, ay, ay! Si la mujer gana más que uno, ¿qué es lo que dice? El camba, flojo. Bien, me dijo mi madre, no te casés con este tipo, es un flojo. No gana nada, sos un inútil yesca. Miserable sin plata. ¿Sabés que yo no soy la única que quiera aportar acá a la familia? Vos sos el hombre a aportar. Yo solo quiero amor. ¡Ay, esta vida! Ni lo uno ni lo otro. Oye, increíble. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué son tan religonas? ¿Por qué son tan quejonas con uno? ¿Saben por qué? Es porque uno es su segunda opción, pues. Claro, no sos el que querías, no. ¿No han notado que a veces uno está así? Y sentí, sentí que acá algo te incomodo. Y está la otra. ¿Y qué fue, terroncito? ¿Qué fue? ¿Qué, qué me miraste? No sé qué te vi hoy. O sea, tantos cambas churros que tenía yo a mi alrededor y me fijo en vos. Ay, si pareces un toffee. ¿Cómo un toffee? Cuadrado y negro. El otro día, íbamos en el auto con mi novia, íbamos en el auto, iba yo maneando así. Ya viste cuando hay un silencio y de repente escuchás que ella hace... ¿Y vos? Pongo música, lo se viene, lo se viene, cuando de repente... ¡Amor! ¿Qué fue, mi amor? Ay, si yo me muriera, ¿vos llorarías mucho? Claro, mi reina, ¿cómo no voy a llorar por su merced tan linda? Bájame el video. A ver, mostrame cómo llorarías. Primero, pues, morite. Lo del encuentro mundial de socios del... Romualdo, ¿te acuerdas que te dije que cambiaras el foco del comedor? Sí, pero ¿acaso soy electricista? Y también te dije que me lo arreglaras el mueble de la cocina. Sí, pero ¿acaso soy carpintero? Pues te aviso que ya está arreglado todo el foco y el mueble. ¿Y quién te los arregló? El vecino. ¿Y te cobró? Bueno, me dio dos opciones entre hacerle un pastel y hacer el amor con él. Ah, ¿y hiciste el pastel? ¿Acaso soy pastelera? Fuera de chiste. Fuera de chiste. Con ustedes, Grisel Quiroga. Y así toma más cera. Chao. Sí, vine con short por si acaso por si no les gustaba el monólogo. ¿Estaba hablando? ¿Les gustó el short? No les va a gustar el monólogo. No, mentira. Niños, ¿quiénes tienen niños en la casa? Hermanitos, sobrinos, el nietito, todo ahí. Van a entender Y obviamente todos hemos sido niños Y los niños son un amor Son lo más lindo Son la alegría de la casa Tiernos, adorables Imprudentes Inoportunos ¿No? Ay, hay un niño, papito bello Son lo más lindo Tápese los oídos, mi rey Empiezan los niños con sus preguntas ¿No? Preguntas desde Inocentes, digamos Como decir, mamá El papá del príncipe azul Es el blue rey ¿No? Mami, ¿sabes cómo se llama La mamá de la foca? ¿Cómo hizo? Motherfucker ¿No? Tienen así una así Y también llega el punto En que nos empiezan a preguntar Sobre Sexo ¿No? Primero empiezan Las primeras preguntas Empiezan con los niños Cuando quieren comenzar A conocer su cuerpo Y nos preguntan Por el nombre de las partes Porque nosotros les enseñamos ¿No? Cabecita Orejita Oito Pero nunca les enseñamos Penecito ¿No? Vaginita No Es nuestra culpa Que hay esa curiosidad Porque nos saltamos Esas partes ¿No? Ojo, nariz Ceja, boca Ta, ta Ta, na, na ¿Por qué? Papás ¿Por qué? Imagínense Todo lo que nos evitaríamos Si le dijimos Papito Eso que tienes colgando ahí Se llama Pene ¿No? Mamita Eso que tiene usted ahí Se llama Vagina Punto Listo Ellos andarían por la vida Sabiendo lo que se llama Y nosotros no tendríamos Que inventarnos Diez mil cosas Pero no Llega el momento Y Mami ¿Qué es esto? Brin, brin, brin ¿No? Y nosotros Este Cada nombre Sabemos Pilín ¿No? Pipi Es la bolola ¿No? Cada Cada nombre A ver ¿Qué otro nombre? Pilín Pipi Bolola Este Gusanito Hijo Ojalá no le enseñes ese nombre A tu hijo Por Dios Mami Este que llega No puedo decir ¿No? Eh Lagartijita Lombriz ¿No? Y la mujercita Mamita ¿Qué se llama esto? Tu galletita Mi amor ¿No? Galletita Cajita Tesorito Quequecito ¿No? O sea Se puede abrir un restaurante Con todos los nombres Que le dan Y entonces ¿Para qué? Imagínense Todos los problemas Que les podemos causar Ya llega el kinder ¿No? Y empieza Y le dice Van al bañito juntos Y dice El niño Mira mi pilín Digamos ¿No? Y el compañerito Ay no se llama pilín Se llama bolola No es bolola Es pilín ¿No? Mi mamá dice que es bolola Mi papá dice que Y se empiezan Y se agarran a puñetes Digamos Claro Porque cada uno Le ha dicho un nombre Entonces si le vamos a decir otro nombre Pongámonos de acuerdo En qué nombre le vamos a decir ¿No? Como un día llegó Con una boleta de la dirección Mi hijita ahí de kinder Mamita el director ¿Qué puede hacer una niña en kinder? Para que el director Es que le pegue a mi compañerito ¿Por qué mi amor? Porque me dijo Invítame de tu queque Y yo le había mandado un queque ¿No? Claro Claro Bien hecho Yo le había mandado su quequecito De su lonchera Y a la otra entendió Pues porque uno le explica Nadie te puede tocar Y sácate Le dio Y el compañerito quería el queque ¿No? Entonces todo eso Nos podríamos evitar Si le dijéramos las cosas Por su nombre ¿Sí o no? Ya nunca más nos preguntaría Bueno esa es la primera fase De la incomodidad Después ya viene la peor pregunta Ya ¿No? Mami ¿Y cómo venimos los niños al mundo? Buta listo Ya está ¿Qué le voy a decir? Si el nombre me ha costado tanto ¿Cómo le explico el chaca chaca? Digamos ¿Para qué? Y entonces nosotros los padres Nos inventamos ¿No? Porque sentimos cuando llega el momento ¿No? Ya uno dice Ya veo que empieza a tener curiosidad ¿No? Entonces uno llega Lo sienta a su hijo Dice Hijo es hora de que hablemos de sexo ¿No? Sexo Le cuesta Y el hijo Claro papi ¿Qué quieres saber? Te digo ¿No? Que ahora los niños saben más que uno ¿No? Es como Como decían Una vez Viene la hija A mi tía Y le dice Mami ¿Cómo se le dice a las niñas que son Y a las mujeres que son viciadas en sexo? Ninfómanas hijita Ay ve mis compañeros estúpidos Me decían loca Ay que son ignorantes O sea ya saben de todo Bien avanzados están Y entonces peor Nos inventamos unas historias No Bueno hijita Este Nosotros Venimos al mundo Porque papá Deposita una semillita En la flor de mamita Y esa semillita Va creciendo Porque el El polen Que lo pone el papá En la flor de la mamá Va germinando ¿No? Y germinando Y va creciendo una plantita Y va creciendo Y de ahí viene una cigüeya Y viene y te trae de aquí El mundo O sea ni siquiera podemos acabar la historia Porque nos empezamos a enredar ¿No? Va una abejita Deposita O sea burreras Y ahora ya pues creo que hasta en Cartoon Network ya se ve porno Digamos ¿No? O sea vos prendes la tele a las 7 de la mañana A 2 de la tarde A cualquier hora ya están las peladas Mostrando todo Y nosotros todavía queremos hacer Pues los puritanos en casa Entonces nos inventamos unas historias a los niños Y los niños Yo no sé si nos la creen la verdad ¿No? Porque ya entre ellos hablan de todo Pero inventamos una historia ¿No? Entonces este ¿Y cómo haces para que salga mujer o hombre? ¿No? Cosas que uno no tiene idea Y entonces uno empieza a inventarles historias ¿No? Bueno este papito Y conforme van creciendo ¿No? Cuando papá y mamá se aman mucho Se hacen intercambios de cariñitos De besitos Se echan en la cama juntitos ¿No? Y este Ahí del cariñito Vienes vos ¿No? Y ahora que se pelean tanto Ya no se quieren No porque ya no nos ve echados Necesitan unos cariñitos Nos vienen agarrando Nos de los pelos Y va así Y cuando te pillan Te pescan En pleno O algo Los niños Te preguntan pues ¿No? O cuando el niño ve Digamos la primera vez La parte ahí Genital del padre O la parte reproductora De la madre ¿No? Como le dice una vez Mi hermanito y mi papá Lo ven en la ducha así pelado Y le dicen Papi ¿Qué es eso de ahí? Y mi papá Esto Este Se estaba pues duchando Pues no Esto es una ratita papito Cochino ¿Qué le estás haciendo a la ratita? Difícil explicarles ¿No ve? ¿No les ha pasado? Es difícil explicarles Por ejemplo Una vez El niño le pesca a la pareja A los papás Ahí en pleno Chuculún ¿No? ¿Qué era Chuculún? Toma el tabú Y la cosa es que Los pesca Y le dice así Papi ¿Qué le estás haciendo a mi mamita? Y todos se tapan Y todo Este Este hijito Este A ver guarda tu No guarda tu este Este No papito La estoy curando A tu mamá Porque tu mamá Está enferma Se pone a llorar El hijo Pero ¿Por qué lloras Hijito? Porque entonces Mi mamá Debe estar muy enferma Y se va a morir No papito ¿Por qué dice que está muy enferma? Porque esta mañana La estaba curando Igual el vecino Por eso Para evitarnos Estos problemas Ya saben Las cosas por su nombre Cuando les preguntan Y nos evitamos De todos estos problemas ¿Sí? Buenas noches Gracias Venga Teléfono No Contestamos Ay No seas floja Che Contestá Ay viejo Caramba Che Hola ¿Qué es? ¿Aquí vive Don Antaño? No No En esta casa No tenemos teléfono Muy buenos días Queridos amigos Y bienvenidos A la edición matutina De No Tigre Hoy tenemos noticias importantes Pero primero Vamos a darle un toque de alegría Ahí está su mañana Aburrida Un chiste que me contó El Toño Mi compadre Después de medio siglo De matrimonio El marido muere Y al poco tiempo Después también Estira la pata A la esposa Se van los dos al cielo Para arriba Como pedo de buzo Y en el cielo Ella se encuentra Con su marido Y ella corre Raudamente Hacia sus brazos Corre, corre Querido Qué bueno encontrarte Le dice Y él responde Pará No me vengas Con boludeces O tontería El contrato decía Hasta que la muerte No se pare Qué gracia Bueno Me hizo recordar Alguien muy cercano Que tengo aquí Bueno No importa En fin Hablemos de cosas Un poco más bonitas Informacionales Que Bueno Pepe Primicia Está En la Ribera Maya ¿Usted sabe Dónde queda La Ribera Maya? Yo no tengo La menor idea Pero para ello Está Pepe Adelante querido Pepe ¿Qué pasó Con el monitor Que había acá? Se robaron Un monitor Vamos con el otro Adelante Pepe Gracias Control Central Miren qué lindo lugar Qué lugar fantástico Me encuentro En México En el paraíso De Cancú Un lugar realmente Fantástico Estoy Literalmente En la Ribera Maya Aquí Es donde Se sentaban Se asentaban O bueno Como sean Los mayas Y la verdad Que con esta agua Calentita Esta que está aquí Y esta que te tiran Aquí desde el hotel Realmente Uno da ganas De meterse al agua Todo el día Y ahora entiendo Por qué Se llamaban Maya Claro Paraban todo el día En Maya Vamos al agua Y juhu Claro En el idioma Maya ¿No? Mabuki Areliki Juki Sentatuku Cuidado con el cucu Que se mete la arena Yo ya me senté Hace un rato Los mayas En realidad Le pelaron en una cosa Porque ellos Fueron los que Predijeron Que en el 2002 Iba a ser el fin del mundo Y ahí estamos Casi se acabó el 2012 Y no pasa naranja Le pelaron ahí Yo estoy acá tranquilo Disfrutando Con los deditos en la arena El agua que se quiere introducir Aquí en la zona ¿Qué pasa? Se está moviendo la arena Carajo Se acaba el mundo No le pelaron los mayas Vamos a control ese tránsito Gracias Pepe Como siempre profundo Y fantástico Y esclarecedor Tu documental en vivo Ahora sí Usted le envía fotos Nosotros las escaneamos Las subimos a la computadora Y aquí están Para nuestro desloce Esta es la primera de ellas Encontramos la verdadera verdad Sobre el señor Bill Clinton Había sido boliviano Y miren el picarón Se puso estudiante Y soltero O sea que cuando estuvo Con la lengua Era soltero Entonces el juicio Es un desastre Perdón Clinton Clinton Me encanta Bueno Boliviano había sido el hombre Mirá vos las cosas Que uno aprende Vamos con el segundo De los papelones Ahí está Escuché este Este me encanta Ay chicharrón De chanchón Pero qué papelón Ah qué boludón Me encantón Si usted quiere una porción O dos porciones No sea tontón Y pedale al mozón Me encantó este fotón Qué boludón Vamos con el tercer papelón Ahí está Otra foto que envía la gente Clausurado dice a la derecha Y a la izquierda dice Toque la puerta para atrás Pero qué es esto Qué son clausuras Amazoneros Semi clausura Un clausura party Un 50-50 calculator Hagan lo que quieren Bueno Y hablando de nombres Debo mostrar Esta nota Realmente es importante Impactante Atención Si usted tiene niños O sufre del corazón Preste atención a esto Porque puede causarle daño Este es Leonel Messi Con Dory Flores El Messi peruano En mi colegio me dicen Messi ¿Y en tu casa cómo te dicen? Leonel ¿Quién te gusta más? ¿Messi o Ronaldo? Messi ¿Te gusta Ronaldo? No ¿No te gusta Ronaldo? ¿Hincha de Cristal, Alianza o la U? Cristal ¿Te gustaría conocer al Messi argentino? Sí ¿Qué le dirías si lo vieras? Me llamo igual que a ti ¿Pero la domina como Messi? ¿En quién? Él sí Porque juega con surde y derecho Con los dos juegas ¿Ah, con las dos? Sí Más hábil que Messi todavía Messi es surdo además No domina tanto a la derecha Han dicho que si viene el segundo Se va a llamar Neymar Neymar, sí Ahí ya está decidido Sí ¿Ya están trabajando en el segundo disco todavía? No, más adelante En cualquier momento En cualquier momento Se va a llamar Neymar Ahí estaba entonces el Lionel Messi peruano La verdad Ahora no sé cuál es el original Muy parecido el tipo Pero bueno Si usted tiene un video I o U Una foto I o U I o U Mándela Aquí lo esperamos Triple W No me sé nunca nada el nombre Pero va a aparecer ahí abajo Enseguida nos reencontramos Aquí No ¿Te crees? Fuera de chiste Fuera de chiste Con ustedes Sergio Mier Buenas noches Buenas noches Tíos Veo Bastantes tíos acá presentes ¿Ah? O sea Bueno Hoy Como se darán cuenta Yo soy un estudiador Soy un académico Vengo de la Universidad de Salamanca Soy el profesor Peter Caporal Así mismo Y yo hago un estudio Sobre la relación de los hombres Y de las mujeres De ahí viene dicha frase La confianza mata al hombre Y embaraza a la mujer Así es tío Lo que yo tengo aquí en mis manos Es un estudio Solamente de las mujeres esta vez O sea que todo es atención Vamos a hacer Relevar este estudio Es completamente científico Que voy a pasar a leer Y que dice así Mira Las mujeres Titula Las mujeres son como Primer punto Las mujeres son como el ketchup Las dos le dan sabor a la salchicha Claro Siguiente punto Las mujeres son como los perros Mueven la cola para conseguir a su dueño Hostia tío Venga Las mujeres son como los indios Se pintan para la guerra Veo a muchas que están en guerra acá presente ¿Ah? Vaya que se pintan tío Una mujer sin pechos Es como un saco sin bolcillos Uno no sabe donde meter las manos tío Joder vamos Las mujeres son como las chamarras de cuero Si Son caras Te duran toda la vida Y no calientan ni un egg Y las mujeres son como las pastas Si no están calientes Uy te caen pesadas Vamos tío Venga Y lo que yo les quiero decir Es para entender bien el comportamiento de las mujeres Yo les voy a leer El diario de una mujer Si Yo tengo aquí el diario de una mujer Esta tía Venga Su marido la manda de vacaciones a un crucero Un crucero ahí por el mar Caribe Un crucero que salió del Piraí Se fue al Atlántico y hasta el Caribe Si salió por allá Y la manda sola Él no puede ir por el trabajo Bueno Y el diario de esta mujer dice así Día uno Ya soy preparada para este maravilloso crucero He preparado mis mejores vestidos Estoy emocionada pero Extrañaré a mi marido Día dos Hemos estado todo el día en el mar Estaba precioso Vi algunos delfines ballenas Que bien que empiezan las vacaciones Hoy encontré al capitán Y me pareció un hombre Súper interesante Día tres He estado todo el día en la piscina El capitán me ha invitado a cenar Fue un honor La pasé de maravillosa Ay Es un hombre muy atractivo y atento Día cuatro He estado en el casino del barco Y me gané 110 dólares El capitán me invitó a cenar Con él a su camarote Tuvimos una cena lujosa Y él me preguntó Si quería quedarme con él A dormir esa noche Le dije que no Que no sería infiel a mi marido Día cinco Me he ido al piano bar He pasado ahí todo el día El capitán me ha invitado a unas copas La verdad que es un hombre encantador Me preguntó otra vez Si quería quedarme a dormir con él Le dije que no Y en eso él me dijo Una vez más me decís que no Y que yo hundo a todo el barco Eso me asustó mucho Día seis Hoy he salvado a mil seiscientas personas Cuatro veces Joder Vamos tío ¿Qué haces? Nada ¿Vos qué haces? Nada ¿Y qué vas a hacer? Y otra vez Nada tampoco ¿Vos qué cosas vas a hacer? Nada Y la guava que estabas cuidando Debe estar por ahí ¿Te cuentas que no vienen en flota a mi pueblo? ¿Vienes de flota? ¿Te vas a ir? Sí Oye, si la flota se walka y se incendia ¿Por dónde salís? En las noticias sonza Muchísimas gracias amigos Por haber venido y divertirse con nosotros Saludamos a toda la gente que nos ve por televisión Y no se olviden de escribirnos al Facebook Fuera de Chiste Y como Como la caserita Pase, case Así Bueno esto es de Tarija Ya que estamos en el mes del romance El chapaquito y la chapaquita se miran a los ojos Y el chapaquito ¿De quién son esos ojitos? Tullitos Tullitos ¿Y esa naricita? Tullita Tullita ¿Y esa boquita? Tullita Tullita ¿Y ese ¿Ese Cuellito? Tullito Tullito ¿Y ese ¿Y ese ¿Ese Ombliguito? Ay no me ha gustado lo que está salteado Gracias amigos Que tengan una linda fiesta en su fin de semana Buenas noches Con risa salió de quien? Ay doctor ¿Cómo está la señora travesaña? Qué gusto de verla Es que se Se traba Martes, miércoles, jueves, zapato ¿Dónde? Se olvidó el viernes Se olvidó el viernes Si te maté Eso porque no estabas prestando atención No estabas prestando atención Cuando estamos en Noticredo Todo el mundo tiene que meter atención Ricky Ricky ¿Qué haces? Qué boludo yo miraba para el otro lado Yo te doy ley Fuera de chiste